con el presupuesto y hoy se espera un debate bastante grande porque hoy se trata ACE, UDELAR, UTEC y el INISA. Y justamente las autoridades del INISA, el instituto que se encarga de la rehabilitación de adolescentes, advirtieron que no tenían fondos para mudar la colonia a Berro, algo que se había prometido en el gobierno anterior, que el crédito que le asignaron para este quinquenio es un 12% menos. Y vamos a hablar con la directora del INISA, representación del Partido Nacional, Sandra Echeverry. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días para todos y todos. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias por estar con ustedes. Voy a ver un poco las cámaras después de tanto tiempo. Bueno, somos tanto ni las mires. No, pero los escucho bastante. Sandra, bueno, un día particular, estábamos diciendo de esta votación, un 12% menos con estas necesidades. Ese presupuesto que estaba adjudicado para la mudanza en la colonia a Berro, que se supone que ya debería haber sucedido. ¿Qué fue lo que pasó? No, eso primero que nada fue algo que se tramitó en la administración anterior. Comenzó en el 2018, 2017, cuando estaba la administración Fulco, en el cual el predio se hablaba de 600 millones. Primero que nada, la idea era, si ustedes conocen la Comunidad de Berro, quizás sacar el hogar Cerrito, el Piedras, y hacer un campus, un mega campus. Y tuvo como dos etapas. Primero se iba a hacer en la tablada, después por diferentes estancias, porque se pensaba que la Institución de Derechos Humanos dijo que podía haber enterramientos desaparecidos allí. Obviamente se cambia toda la estrategia, lo cual iba a ser un plan casi de 155 plazas y pasa después a 55 plazas y se destina a la colonia Berro para dicho objetivo. Lo cual, eso no fue realizado en el periodo de la administración anterior y lo cual, eso fue a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo que lo iba a realizar, ese dinero. Y bueno, cuando nosotros empezamos en esta administración, nos encontramos que obviamente no estaba el dinero, primeramente por la situación económica que vive el país, por todo lo que realmente implicaba ese gasto, y porque también hay una nueva administración capaz que puede tener otro concepto con respecto a ese mega campus o mega campus que se pensaba realizar, porque estuvimos también teniendo charlas con UNICEF y también hay un estudio a nivel internacional que habla que más de hacer grandes predios con celdarios y con una estructura, tuvimos una charla con todo el directorio, con UNICEF, que nos hablaban de pequeños centros, pequeños tipo hogares, para hacer, o sea, como otro pensamiento de lo que se venía planificando por la administración Fulco. Perdón, para ir clarificando, el dinero para esa obra estaba, que eran 21 millones de dólares. Sí, 630 mil, más o menos, millones de pesos. Cuando cambia el gobierno, la obra no se había hecho, y el dinero, ¿qué pasó con el dinero? Bueno, el dinero, nosotros obviamente, lo triste fue que asumimos también diferentes etapas, tanto la presidenta, como los meses yo, después al mes la directora de la oposición, y bueno, también ahí nos vimos que, bueno, obviamente el recorte iba a estar, yo lo tenía asumido que el campus no se iba a realizar, la presidenta venía trabajando ya con las líneas para el presupuesto, obviamente muy enfocada también en el campus, y obviamente es necesario tener un campus, un gimnasio para los jóvenes. Pero cuando habla de recorte, quiere decir que ese dinero que ya había sido, que era un fin de comiso, que ya estaba previsto en el gobierno pasado, quedó dentro de los recortes que se hicieron en marzo con el decreto 90. Sí, se sacó directamente del articulado, nosotros empezamos a trabajar en algunos planes B, C, de quizás no hacer todos los celdarios, quizás hacer el gimnasio, bueno. La verdad que nos fuimos dando cuenta a medida que iban pasando los días que no se iba a realizar. Yo a nivel personal tenía asumido que no lo íbamos a poder lograr porque teníamos que asumir la situación económica que está viviendo el país, y eso lo podíamos dejar, lo fuimos hablando con el Ministerio de Economía y también con OPP, que lo podíamos quizás generar para una rendición de cuentas del próximo año. También nos encontramos con que hubo litigios dentro del periodo anterior por una obra realizada en 2014, que costó 15 millones de dólares, que es la obra de Belloni, en el cual, ustedes ahora han visto que hace poco tiempo, en una gran lluvia que hubo, obviamente se demostraron todas las patologías tremendas que tiene una obra nueva del año 2014, que tuvo un litigio muy largo durante el proceso de la administración Fulco y demás, en la cual se decía que no se podían hacer reparaciones mientras mantenimiento, mientras tuviera esos litigios. Pero tampoco hicieron mantenimientos en el resto de las obras de todos los centros que tenemos, 13 centros. Cuando quienes estamos hoy en la administración empezamos a recorrer todos los centros, nos encontramos con un déficit en el nivel edilicio, es lamentable, lamentablemente yo lo presenté en la Comisión de Presupuestos, unas imágenes de todos los centros, porque yo recorrí todos los centros en estos tres y pico meses, tres, cuatro meses que estoy en Inisa, y fui viendo que era la realidad que estábamos teniendo. ¿Qué es lo más duro que encontró en ese sentido? Todo, mucho. Encontré primeramente la parte sanitaria, la parte eléctrica, estamos hablando de edificios del año 1900, me encuentro con un edificio del 2014 que tenía peores patologías que los edificios más viejos, me encuentro con que el CMC se había sido cerrado, el que está en Cofré por la administración Fulco porque había tenido observaciones de la institución de derechos humanos. ¿Cómo un edificio del 2014 puede estar peor que uno del 1900? Sí, está. Porque fue mal realizado, ahí la administración Fulco y estaba, es también el diputado Viviano por el Partido Nacional, que hoy es el diputado Viviano y estaba, creo que la directora que estuvo hasta hace poco tiempo, Betty Policar, ellos comenzaron un juicio contra esa empresa y contra esa obra porque las patologías son herribles y fue obviamente una obra que se usó, hizo hasta una denuncia penal. Obras que habían sido hechas en la gestión anterior, la gestión Mija Verde. Esa es la que está en Beloni. Esa es la que está en Beloni. ¿Y cuánto salió? 15 millones de dólares. Bueno, nosotros nos encontramos con eso, obviamente, asumimos. Eso, en un momento pensamos mudar lo que es el CIAM, que es el centro de ingreso, pensamos mudarlo para el CMC, lo cual nos complicaba porque ese centro había sido observado por los derechos humanos porque no estaban las condiciones... Ese es el de Boulevard y Cufré. Claro, para llevar a estos adolescentes, que estábamos hablando alrededor, es el centro de ingreso, estábamos hablando alrededor de 50, 60 adolescentes. Y bueno, era todo un complejo, era complejo para nosotros y mover toda esa población. Por suerte el tiempo empezó a aclimatarse, tuvimos que generar un nuevo convenio macro con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y bueno, ahí empezamos a dos proyectos. Uno, paulatinamente, que empieza hoy a las 11.30, tenemos una reunión con la arquitectura, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con seguridad y con programas, porque nosotros tenemos que tener una seguridad para los trabajadores que van a nuestros edificios, tenemos chicos adolescentes privados de libertad, lo cual todo eso amerita un trabajo interno nuestro, yo a 11.30 me voy a Belloni, para empezar a trabajar por lo menos paulatinamente una obra que no queremos poner curitas, pero tenemos que ponerlas hasta ver el diagnóstico que vamos a tener a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se lo pedimos, para ver qué vamos a hacer en Belloni. La idea obviamente no es cerrarlo, porque con esa inversión es reacondicionarlo, que nos va a llevar obviamente un presupuesto que, ojo, tenemos el dinero para inversiones, por más que tenemos un recorte en el rubro de inversiones, porque al no haber habido, tenemos una subejecución, al no haber habido ejecución en 2020 y tampoco en periodos pasados, tenemos dinero para poder volcar en esas obras proyectadas, tanto sea la perimetral del MD, que lo que era el CER, capaz que ustedes se acuerdan, que tenemos la perimetral, la iluminaria, tenemos toda la parte que se dejó de hacer, que era toda la caminería de berro, porque se iba a hacer este megacampus, entonces como se iban a pasar muchos camiones, se detuvo la caminería de berro, ahora nosotros la vamos a realizar, tenemos algunos arreglos para el centro Cerrito, que lo vamos a hacer integral, hay un centro que se llamaba Olornero, que nosotros ahora hay, como digamos que está la seguridad interna, nosotros vamos a sacar esa seguridad, lo vamos a rehabilitar al centro, para poder trasladar a los chicos de Cerrito para Lornero, para hacer la integración, porque estamos hablando de adolescentes, digamos, por decirlo de alguna manera, más especiales, pero que están en un área bastante de libertad, no con trancas, no con tanto cerramiento, y bueno, y tenemos una integración, una reestructura integral, lo cual nosotros, el dinero que tenemos para este año, que quizás estamos hablando, de 100 millones, más 51, 53 millones que estaban destinados al INAU, poder los que ese cupo financiero pueda venir para INISA, poderlo restribuir antes de cerrar el ejercicio, transponer esos fondos, tanto sea con un convenio que tenemos, con el Ministerio de Transporte, un convenio macro, como también hemos hecho un convenio con DINALI, que también ha tenido en algunas obras, y nos ha presupuestado ya, por ejemplo, en los baños de nuestro centro femenino, el CIAF, en el cual, si yo le lamento no haber traído el pendrive que presenté en el Parlamento, para que pudieran ver, pero estoy dispuesta a poder traérselos en cualquier momento, para que vean cómo están las obras hoy, y cómo nosotros, esta gestión, este directorio, pensamos ir haciendo palatinamente, y ejecutando lo que no se hizo. Y más allá de las obras, ¿tienen algún plan para la atención de los adolescentes? Sí, sí, nosotros llevamos un proyecto al Parlamento, que nosotros lo mantuvimos y lo mandamos a la OPP, que fue Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción. Ahí nosotras estuvimos de acuerdo, todo el directorio, porque la OPP nos pidió cuál era nuestro planteamiento 2020-2024, y nosotros hablamos de las medidas no privativas, de todas las medidas socioeducativas no privativas, las medidas privativas, hablamos también de un mejoramiento institucional, que tiene que ver mucho con la capacitación de nuestros funcionarios, en cada área, tanto sea área de seguridad, trato directo, educadores, eso es un mejoramiento. No hay desplazamiento de funcionarios. Y después, no, en este momento no. Y después tenemos medidas transversales, que tienen que ver con todo lo que tiene que ver el trabajo con mesas interinstitucionales, Poder Judicial, Mides, Ministerio de Vivienda, todo lo que tiene que ver educación, seguridad. Hicimos un convenio con UTU, porque nosotros, en este poco tiempo, las tres, la presidenta y las dos directoras, una en poco tiempo, porque asumimos a menos tiempo, otra en más tiempo. Nos hemos, yo por lo menos para poder tomar una idea de cómo teníamos el INISA, me recorrí los 13 hogares del INISA. Lo cual, empecé a ver las patologías que teníamos, las carencias que teníamos de personal, educativos, las partes de direcciones, y también hablar con los adolescentes. Nosotros estamos en una medida de educación formal y no formal, estamos con talleres, estamos con un tema también de trabajo a las adicciones, nosotros tenemos un alto porcentaje, que para mí es un debe país, yo mismo se lo comenté al presidente de la República, en el momento que estuve a distancia de hablar con él, de la preocupación que yo tenía, y también se lo comenté al Poder Ejecutivo, y lo hemos hablado entre la dirección, del alto consumo que tenemos nuestros adolescentes que ingresan al INISA, de todo tipo de adicciones, y también de psicofármacos. Ese tema nosotros lo estamos trabajando, tuvimos una reunión con hace, hace una semana, todo el directorio, en el cual hay un proyecto para la revisión de cuentas del próximo año, que lo logró INAO en este año, para el tema de salud mental, y también para ese gasto de 2 millones y medio que tenemos en clínicas psiquiátricas y más de 3 millones en medicación, nosotros poder tener un convenio con hace, para que a través del año que viene, quizás mitad del año que viene, con una mesa de trabajo que se va a formar a través de INISA y hace, dentro de nuestra dirección de educación, poder lograr que hace nos pueda dar plazas, tanto para, ellos están hablando de los adultos privados de libertad, y también para nuestros adolescentes, para seguir con un tratamiento, porque nosotros tenemos que tener que ahora, con que nuestras fichas médicas están todas digitalizadas, nuestros jóvenes puedan salir egresados de INISA, y puedan seguir con un tratamiento a través de ACE, que cuando hablamos de ese acompañamiento, porque también hay un estudio internacional, nosotros tenemos el acompañamiento del INJU, tenemos el trabajo que hacen nuestros propios funcionarios con el pregreso, que habla de 6 meses de acompañamiento. Después de salir, después de egresar. De egresar. Hay un acompañamiento a través del INJU, y trabajos también de... Cipriani acá anunció ayer que uno de sus planes también para las personas que tienen patología de salud mental, sea poner tres etapas, que salgan de la atención urgente médica, que puedan pasar por un hogar un poco más transitorio, y luego que tengan un lugar de referencia. Se podría copiar un sistema similar para el INJU. Bueno, esas fueron las conversaciones que tuvimos con Cipriani, con el editorio hace dos semanas, frente a nuestra preocupación, porque también tenemos adolescentes que tienen FONASA, y después que salen de nuestra órbita, de nuestro acompañamiento, por decirlo de alguna manera, no se siguen atendiendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una población vulnerable, pobre, con muchos adolescentes que tienen hijos, nuestras chicas, nuestras adolescentes también están con hijos, tenemos hoy el nacimiento de uno de nuestros primeros bebés, en nuestra administración, que está con su mamá en el CIAF, en el cual necesita un acompañamiento. Y eso es lo que hablábamos con Cipriani, y también lo hablamos con el INJU, y tenemos una reunión, de que el acompañamiento, y está estudiado, que seis meses no alcanzan, para que un chico no pueda llegar, un adolescente no pueda llegar a delinquir, o nos pueda volver a reincidir en la adicción. A nivel internacional está estudiado, que para esto, y ayer lo compartimos con funcionarias de nuestro organismo, que tuvimos una charla sobre todo este tema, que hablamos de dos a tres años, para que nuestros adolescentes no puedan reincidir tanto en las adicciones como en los delitos. Entonces, bueno, como política de Estado, nosotros estamos trabajando verdaderamente en esto, hace muy poco tiempo que estamos en la administración, y estamos focalizando en varias áreas, como también estamos focalizando en la unidad de género, que también queremos, la hemos instalado, porque queremos trabajar con nuestros funcionarios, para cambiar un poco también esa mirada, transversal en todo lo que es en las medidas socioeducativas, en el trato directo, y también trabajar con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nuestros adolescentes, que vienen de hogares con violencia doméstica, y con sus derechos muy vulnerados. Hay unas cosas que dijiste ahora, Sandra, quería puntualizar. Sí, sí. Primero, si se reunieron, y qué es lo que les llevan también, porque dijiste, nosotros acabamos de asumir, de los trabajadores que sí vienen trabajando, y el sindicato dice que esto es una bomba de tiempo, que es de alto riesgo. Por otro lado, lo que estabas diciendo, sobre, bueno, que también hablaron de la masculinidad, y el legislador Luz preguntó, ¿qué es eso que es lo que le van a enseñar, lo de género y la masculinidad? Y también Luz dijo, trajeron tres presupuestos distintos, tres ideas distintas, las tres directoras. A ver si nos podían asombrar en eso. Sí, 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 obviamente. Primero que nada, vamos por partes. Nosotros creímos, primero que nada, nosotros fuimos al Ministerio de Economía con ya algunos lineamientos, cuando llegamos a fines de junio, con algunos lineamientos que ya venían desde abril, conversados con la Presidenta, y estaba muy incorporado el tema del campus. Estaba muy incorporado el tema del campus. Después nos fuimos dando cuenta que el campus no iba a estar. Ahí tuvimos que, como que ir para atrás, y empezar a focalizar el tema de, bueno, vamos al área de funcionamiento, el área de inversiones, obviamente en el tema del rubro cero, no hay una disminución en el rubro cero, por más que se dice que podemos tener más funcionarios para el próximo periodo, que puede haber un aumento de la población, ni más que vamos a tenerlo. Nosotros hoy estamos con, hay 53 millones más para el rubro cero, estamos en este momento quizás con un sobrante, podríamos decir, del rubro cero, casi de 70 o 80 millones, en la cual quizás ya hemos destinado ese 10% que nos permiten sacar del rubro cero para inversiones, transponer para el funcionamiento, para tratar de mejor llevar el tema de funcionamiento, de la gestión. Y nosotros sentimos que tanto la Presidenta como quien habla, nos habíamos dividido un poco la temática. Yo estoy muy focalizada en varios temas, pero quizás porque vengo de la Corte Electoral y había trabajado mucho en la Comisión de Obras como integrante, me focalicé mucho en la parte de edilicia y tengo mucha experiencia en esa área. Y dije, bueno, vamos a encargarnos cada una, más o menos de cada tema. Alguno habló de género, otro habló más de todo lo que es deporte, la Presidenta, y todo lo que es el tema de seguridad, que tenemos casi un 40% de nuestro presupuesto se lo lleva a seguridad. Tuvimos una reunión con el Ministerio del Interior. Y después la directora Venosa habló del tema de las comunidades y de empezar a cambiar el tema de empezar a hablar del tema de hablar con los jóvenes como que hay un tema de patriarcado, el tema de focalizar el tema de la violencia. Y bueno, ahí después Luz un poco vino a hablar con nosotros y me dijo, yo quiero que me enseñen. Yo le dije, estamos todas aprendiendo. Le digo, porque el tema género es un tema que todos estamos aprendiendo. Es una, por ley de presupuesto, obviamente, todos los organismos lo tienen que tener. Nosotros teníamos la unidad de género, pero no estaba integrada. Entonces, cuando llegó la directora Venosa, fue uno de los planteos, porque ella viene de la Administración INAO, que estuvo 10 años trabajando en la parte jurídica de la Administración INAO, y fue uno de los planteos que nos hizo. La Presidenta tiene una formación también en género. Dijimos, bueno, vamos a trabajar el tema, pero a nivel total, tanto a nivel de nuestros funcionarios, que empieza un curso la semana que viene, es el jueves y la semana próxima, invitando a los funcionarios que están preparados, porque tampoco sabemos quiénes se han preparado en esas áreas, invitando a eso y también preparando a nuestros adolescentes en el tema de violencia y en sus derechos vulnerados, porque a veces lo toman como algo adquirido. Sandra, te devuelvo mínimamente al tema presupuesto. Hace unos días estuvo José López, en realidad en esta boca es mía, aquí en el canal, y él tiraba algunos datos. Decía que estaban pidiendo un refuerzo presupuestal porque no les daba el presupuesto de este año, se les estaba terminando ahora en octubre, que de hecho habían tenido que bajar la calidad de los cortes de carne que se les compraba, o sea, rebajar lo que se estaba gastando en la dieta de los chiquilines porque no les estaba dando el dinero. Que el presupuesto que tienen en esos rubros para el año que viene va a ser menor, o sea, que se aumenta la presión y que además están con un alza de los chiquilines, los internos que están teniendo porque los cambios que se dieron en la LUC aumentó, hubo inflación punitiva y por lo tanto vas a tener más internos. ¿Ese combo cómo se soluciona? Ahí vamos a hablarlo como en tres temas. Primero que nada, obviamente, el presidente del sindicato, él puede tener su apreciación con respecto a varios temas. Pero todos estos puntos son ciertos. No, no, no tan así. El tema es que, por ejemplo, por el tema presupuestal, nosotros tenemos un crédito asignado para el 2019 que no pudo ser, perdón, para el 2020, que no fue lo real ejecutado porque nosotros venimos con un presupuesto, estas primeras, es el nuevo presupuesto de INISA, que sí lo dijo, porque yo lo escuché, que por el artículo 20 de la creación de INISA nosotros, si teníamos un déficit, porque venía con el tema CIRPA, con ese presupuesto, nosotros teníamos que pedir la renta general si teníamos el déficit al llegar a algún momento. Cuando asume la presidenta, a ella se le informa que no llegaba a determinado tiempo en el área de funcionamiento. Ella toma determinadas medidas, que obviamente estaba con la otra directora en este momento de la oposición, tomó algunas medidas que pensó que podrían ser un recorte y en el procedimiento, en el tema alimentación. Ella tenía, obviamente, considero que por ese camino, también teníamos un número de comensales que era mucho mayor a lo que tenemos, porque se le estaba dando alimentación al servicio de seguridad del Ministerio del Interior, se le estaba dando alimentación a la empresa de limpieza, y quizás bajamos de 1.200 platos a 800 platos, porque tenemos que darle a la población que tenemos que darle a nuestros adolescentes y a las personas que están en trato directo, funcionarios que están trabajando con nosotros. Entonces, ahí tuvimos que empezar a recortar porque tenemos que ver la realidad, a quiénes realmente va destinada la alimentación de Niza, porque eso es un tema importante, no es para todos. Eso es una cosa que es importante destacar. Con respecto al rubro de funcionamiento que te habló López con el aumento de población, yo al día de hoy, yo miraba, nos dieron nosotros una estadística del año pasado, a septiembre del año pasado, hoy estamos en, había estado en 2.86, 2.96, a terminar estamos en 307, estamos hablando de 20 o 30 jóvenes, 20 y pico de jóvenes más que el periodo pasado, en estos quizás 4 o 5 meses. Sí, él habló de más de 300 que estaban estos días. 300 jóvenes. Si tú mirás libros, y yo todos estos días me dedico a mirar... Y la presencia es a crecer, ¿no? Yo, como le dije a la... Me entrevistaron, yo dije, yo estoy dispuesta dentro de 6 meses a decirles cuál es el efecto y cuáles son los números reales. El Niza ha tenido números, cuando yo fui diputada, entre 2005 y 2010, números que eran de fugas impresionantes, de 2014 a más adelante, de 600, 800 jóvenes. Obviamente, hubo hacinamiento que hoy no lo tenemos, hubo fugas que hoy estamos en cero, porque increíblemente yo hoy vengo a hablar acá de presupuesto, de temas edilicios, de quizás de temas que se hablaron que para mi punto de vista no fueron los adecuados. Y no estamos hablando de los graves problemas que antes del pasado, o sea, que eran problemas reales que tenían de fugas y de hacinamiento. Nosotros lo que estamos pensando con un plan de contingencia es... Hay dos centros cerrados, hay un centro cerrado que es el de Burgues, que es un centro que tiene más de 2.000 metros, yo lo recorrí, y el de Semilibertad, que es un centro que está en unas condiciones edilicias espantosas, lo cual nosotros planteamos de venderlos. Con eso pensamos hacer nuevos centros, no parches, hacer nuevos centros. Tenemos el centro hornero, que lo tenemos que tener con un plan de contingencia, y el CMC, que estaba cerrado porque hubo una observación de derechos humanos, nosotros lo arreglamos para si mañana tenemos que tomarlo como un plan de contingencia para si tenemos un problema en tal centro porque hay un conflicto. Tenemos el tema de las bandas, porque hablamos, tenemos quizás menor población, pero no quiere decir que la violencia de algunos de nuestros adolescentes sea menor que los de los periodos anteriores. Entonces, a veces tenemos bandas que se nos juntan en determinado hogar y hay una forma que hay que descomprimir. Bueno, capaz que mañana tenemos que comprimir 5 o 6 adolescentes a un hogar que puede ser el CMC, que quiere decir que el CMC lo vamos a abrir como un centro para 20 o 30 adolescentes. Entonces, digo, por ese lado vamos. Nosotros confiamos también que acá hubo un gasto excedido, por ejemplo, en la empresa de limpieza teníamos un gasto asignado en el cual nosotros heredamos una asignación de un millón y medio mensual en una empresa que ya estamos llamando a un nuevo pliego de licitación porque consideramos que tiene que tener menos horas y la necesitamos menos. Tenemos con el Ministerio del Interior un gasto de casi más del 40%, un 50%, que también es un importe importante en el cual estamos pensando de 222 eventuales que es un número de casi el 50% menos. Pensamos en un ahorro entre el año 21 y 22 de casi 40 millones de pesos que es mucho dinero para nuestro presupuesto y también capacitar a nuestros funcionarios en seguridad interna para que hagan el trabajo que realmente consideramos que no es necesario que lo haga el 222 porque en un área que puede contenerlo nuestros funcionarios ahí creo que vamos a hacer un gran ahorro. También estamos en una auditoría que no es cacería de brujas sino es para ver un relevamiento y mejoramiento en la gestión de procedimientos del gasto porque yo considero y lo hemos considerado con las demás integrantes del auditorio que se está comprando mal. Hemos mirado que no estamos comprando como deberíamos comprar por mayor compramos de al litro compramos de a kilo vemos que nuestro codomato capaz que no está siendo el adecuado y bueno y capaz que no tenemos por qué casarnos con UCAMEF con los precios UCAMEF capaz que tenemos que llamar a determinados productos sea el arroz sea el aceite a licitación. En esos todos los procedimientos creo que vamos a hacer vamos a mejorar el procedimiento de gasto y con eso nosotros creo que vamos a poder llegar. Lo que tenemos un compromiso y ahí lo hablé yo como oficialista y lo digo un compromiso de tanto el Poder Ejecutivo y hablo OPP Ministerio de Economía que si en algún momento se ve resentido por un posible aumento de población por un posible problema edilicio que no lo podamos arreglar vamos a tener un apoyo del gobierno el gobierno está preocupado tanto por nosotros por la rehabilitación de estos jóvenes por cómo ingresan por su estado y también porque en este momento hubo que hacer ciertos ajustes presupuestales que nosotros asumimos gastos el reflejo que el presupuesto que se asignó para el 2019 no fue el reflejo que nosotros tenemos de ejecución ¿por qué? porque asumimos gastos que tenía el INAO que los pagó el INAO el año pasado este es el primer presupuesto en realidad claro pero por ejemplo te hablo de 20 millones de pesos que pago el INAO los tuvimos que asumir nosotros gastos de software gastos de seguro del estado gastos de combustible una factura de 8 millones y medio que no se pagó en el 2019 que lo asumimos nosotros porque no había dinero hay mucho por hacer Sandra tenemos que cerrar porque nos tenemos que ir en la tanda yo por eso te digo hay tanto para hacer que te vamos a recibir más adelante yo estoy dispuesta abierta al diálogo porque a mí el tema de INISA si ustedes se acuerdan alguno que tenga memoria yo cuando fui diputada trabajé mucho el tema lo recorrí presenté un proyecto de ley que es muy parecido a la visión de INISA es un tema que la verdad que tenemos que trabajar mucho y la sociedad tiene que estar más comprometida también te esperamos más adelante para ver cómo funciona muchas gracias un placer muchísimas gracias nos vamos a una tanda al regreso vamos a recibir a la directora